Ella es natural, la nalga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Si se quita la ropa, una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, cuando sea, donde sea, que te veo Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, cuando sea, donde sea, que te veo Te está pa'lante y el culo pa' atrás, estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebotí y me da Ahora tú móntate aquí, voy pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a disfrutar Vente acá, lo que era posición de perro Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera, dame como quieras, dámela entera De esta palante y el culo pa' atrás De esta palante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Llegó con su amiga y el ya desencendió Se puso de espalda y el combo la ligó Tú eres un problema, de enliste te ve Que esa nalga rebotándote a bloqueo los trenes Mueve esa cara mami Tú eres la que te voy a hacer El que no vino se lo perdió Me tiene una banda portugués Pensándome en muda de camase Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiada de rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, cómo sea, dónde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, dónde sea, que te vea Tú estás' pa last waż y del culo pasa Mira que esto va a explotar ¡Suscríbete al canal!